Bien, muy buenas tardes jóvenes, mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso técnicas estadísticas para la, no técnicas no, sería estadística general 2 de la sede de Limón, estoy confundiendo de curso. Bien, este video puede funcionar también para la sede de Turrialba, también la sede de Turrialba puede recibir los videos, puede ver estos videos, porque en Turrialba hubo un problema el jueves, un problema de conexiones y entonces este video también puede funcionar para la sede de Turrialba. Bien, vamos entonces a ver, vamos a ver el programa del curso para ver en qué situación estamos, para ver en qué nivel de avance está el curso. Bueno, entramos al programa del curso, bueno, ahí se bajó. Y vamos a ver, vamos a ver sobre todo la parte, la parte del cronograma. Bueno, bueno, falta todavía bastante, sí, pero bueno, estamos aquí. Estamos en la tercera semana, hoy es viernes 28 de agosto, esta es la tercera semana. Y pues hoy nos toca realizar la práctica del tema de estimación. Vean ustedes qué importante, hoy vamos a hacer la práctica, vamos a hacer la práctica del tema de estimación. Bueno, entonces, regresemos por favor a mediación virtual, bueno, regresemos un momentito a mediación virtual. Y ya saben que hoy, pues, el tema que toca es el tema de la práctica, eso es urgente, urgente, tenemos que hacer esto pronto. De hoy en ocho empezamos el tema de prueba y hipótesis, lo cual vamos a verlo todo el mes de septiembre. Y finalmente, pues, hacemos la práctica del 25 de septiembre, hay una semana de colchón y el examen parcial el 4 de octubre, a las 10 de la mañana. Tenemos bastante tiempo, pero no queremos perder más tiempo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vayan por favor, donde dice, aquí, en la práctica. Y ahí están los ejercicios de la práctica 1. Ok. A ver, ¿quién preguntó? Priscila. ¿El examen va a ser un domingo? No, es el 3 de octubre. Ah, yo le escuché 4. No, no, es un sábado, sí, es 3 de octubre, vea. 3 de octubre, sí. No, yo le voy, por eso, Priscila. Por eso es que a mí me gusta mostrarles el cronograma todos los días, para que vean, ¿verdad? Qué es lo que hay en esta semana y qué hay en la otra, qué hay en esta semana y qué hay en la otra. Y así yo, por eso me gusta verlo, ¿eh? Hoy, por ejemplo, hay práctica. Bien, si ustedes entran ahí a Inmediación Virtual, ahí dice práctica. Ahí van a ver todos los archivos de la práctica. Están los ejercicios de la práctica 1, pueden bajarlo ahí. Lo voy a bajar aquí, bueno, yo ya lo tengo bajado. Los ejercicios de la práctica, si ustedes lo bajan, es este P1, sí, es este documentito, los ejercicios de la práctica. No es una práctica fácil. No es una práctica fácil. Van a ver ustedes ahí, este. Me está preguntando alguien en el chat, dice. Sábado 3, sábado 4, a ver, será cierto, a ver, vamos a ver. Me están diciendo que en el cronograma sale sábado 4, pero en la parte de las fechas de examen, sí sale sábado 3. No estoy entendiendo mucho, vamos a ver. Viernes 4, viernes, sábado 4. Sábado 4 de agosto. Sí, es que usted dijo 4, yo me fijé, y 4 es domingo. Entonces, si es sábado, es el 3. Es sábado. Es sábado, sí, es sábado, sábado. Ok, sábado 3. Sábado 3, correcto. Creo que aquí arriba sí está bien puesto, ¿verdad? Bueno, hay una correccióncita ahí. Es el sábado, aquí está sábado 3. Yo, en todo caso, yo les voy a ir avisando, ¿verdad? No, domingo no se hacen, no se hacen trabajos, ¿verdad? Sábado sí, sábado 3. Bueno, ahorita corrijo eso. Veamos el asunto de la práctica, jóvenes. Bueno, aquí hay algunos ejercicios. Vean, por favor, bueno, van a ver ustedes que hay un ejercicio, dos ejercicios de muestreo. Y luego viene un ejercicio de media muestral. Ustedes me han informado, ustedes me han dicho que el megastart tiene un problema con la probabilidad normal. Así escuché bien, ustedes me, eso fue lo que entendí. Sí, profe, a mí también me pasó. Solamente en la probabilidad normal, nada más. Profe, profe, yo le estoy diciendo aquel día a usted que a mí me falla porque yo lo instalé, bueno, ¿verdad? Hizo lo que usted dice, saqué los archivos del zip y los hice en otra carpeta. O sea, instalé eso en Excel y, o sea, yo entro, ¿verdad? Lo instalo y funciona. Pero si yo me salgo y vuelvo a entrar a otro Excel, ya no está. Bueno, justamente por esos problemas que está dando el megastart, es que les hice una especie de Excel que se lo puse aquí, vea. Ustedes van a mediación virtual. Ustedes dicen estimación a distribución normal. Espera un momentito, Priscila. Esta práctica, le voy a explicar la práctica. Esta práctica se hace junto con el Excel que está junto, ve. Para los dos ejercicios, para los primeros dos ejercicios, vea y dice ver datos en el Excel junto. Los dos primeros ejercicios se hacen con el Excel que está junto. Este Excel que está aquí, que ya se los voy a mostrar en la pantalla. Se hacen con estos dos Excel, ejercicio uno y el ejercicio dos. En el ejercicio uno le piden, vamos a ver, le piden que seleccione una muestra aleatoria de cuatro establecimientos. Miren lo que les piden. De esa lista, está desde el 0 hasta el 23. ¿Cómo lo hace Priscila? Dice, bueno, aquí usted usa el megastart. No creo que eso sea tan complicado. No, pero ¿cómo hago entonces? Porque esa cosa no sirve. O sea, se instala, pero si yo me salgo y vuelvo a entrar, ya eso no está. Espera un momentito. Bueno, vamos a ver. Este, yo sé que hay problemas con el megastart, ¿verdad? Yo sé que hay problemas con el megastart. Entonces, deberían apuntar esto. Apunten esto, por favor. Apunten esto, por favor. Hay una función en Excel que se llama números aleatorios. Vean, hay una función en Excel que dice números aleatorios. Esto es lo que hace el megastart. Si usted inserta, vean, voy a insertar una función. Si usted inserta una función, ¿verdad? Y busca la función aleatorio entre. Aleatorio entre. Ahora, le va a aparecer, dice, un inferior y un superior. Un inferior y un superior. Entonces, usted pone el número inferior, dice. El número inferior es un cero. Aquí en el número de identificación, ponga usted de cero hasta cuánto. Hasta, y hasta 23, que es el superior. Esto es lo que es el megastart, en realidad. El megastart, pues. Y usted le da aceptar. Y aparece un número aleatorio entre cero y 23. ¿Qué le parece? Pero solo sale uno. Y como pide varios, hay que hacerlo varios veces, doctor. Vamos a callarnos. Ya vamos con eso. Ya vamos con eso. Ya vamos con eso. Ahora, vamos a escoger otro número aleatorio. Marca el 11. El 11 es un número aleatorio. Ya vamos con eso. Vamos a escoger un segundo número aleatorio. Entonces, usted copia. Mira. Copia. Ups, perdón. Copia. Esto. Copiar aquí el. Copiar. Y lo pega. Vea que aquí lo va a pegar. Lo copia. Control, ¿qué era? Control C. Y control V. Y el segundo número aleatorio dice que es un 14. Entonces, copia el 14. Vean ustedes que estas funciones son sensibles. Cuando usted toca el, cuando usted toca el, digamos, la tómbola, se le alborota el, se le alborota el anterior. El anterior ya no es un 11, ahora es un 12. No importa. Lo que queremos son números aleatorios. Copia. Y vamos con el tercero. Control V. Copia. Y vamos a copiar el tercero. Y el tercero me da un 19. ¿Cuántos son? Cuatro. Y después, este. Copia un cuarto, ¿verdad? Copiar. Y voy a pegar. Y el cuarto dice que es un 8. Ahí está. ¿Qué le parece? Eso es lo que hace el megaestad. Deberían apuntar a esa función. Dice, aleatorio entre. Vamos a ponérselas. ¿Dónde está? Aleatorio entre. Vamos a ponerlo en el chat. Aquí. La función se llama aleatorio. Entre. Ahora, los que quieren usar el megaestad, bueno, no hay ningún problema. Los que quieren usar el megaestad y los que pueden usar el megaestad, no hay ningún problema. ¿Cómo se haría en megaestad? Bueno, sencillo. Vamos a ver. El megaestad es aquí, ¿verdad? Bueno, bueno, borremos, borremos acá. Y pongamos acá. Megaestad, ¿verdad? Y me parece que hay que buscar el número random number generation. Aquí. Dice, el número de valores a ser generados son, me parece que son cuatro, ¿verdad? El mínimo cero y el máximo veintitrés. Póngale ahí uniforme. Uniforme. Cero veintitrés. Y póngale ahí este. Valores fijos. Fijos. Y ponga cero decimales. Entonces, me parece que el megaestad es más enredadillo, ¿verdad? Y bueno, le hace usted OK. Y en otra hoja aparecen los números aleatorios. Vea. Está el 9, el 6, el 13 y el 14. El 9, el 6, el 13 y el 14. El 9, el 6, el 9. El 6. Ahora lo cambio ahí. El 6. El 13. El 14, ahí está. Esos son son los números aleatorios, ¿ve? Claro, a ustedes les van a salir otros números, ¿verdad? Entonces, ya tienen dos formas de hacerlo, estos de los números aleatorios. Hay muchas formas de hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo. Estas son las formas de hacerlo. ¿Alguna pregunta, digamos, de cómo hacer números aleatorios en Excel? En Excel, ¿verdad? Bueno, a mí esa parte sí me funcionó. Disculpe. Lo que a mí no me funcionó fue en lo de probabilidad. Ok, ya vamos con lo de probabilidad. Ok, ya vamos con lo de probabilidad. Vamos con probabilidad. Digamos que esta es la forma de hacer números aleatorios, ¿verdad? Digamos, el ejercicio 1 y el ejercicio 2, digamos que es de esta forma. Luego dice, selecciona una muestra. Bueno, eso es el mismo procedimiento, pero con 6, ¿verdad? Ahora dice, ahora, selecciona una muestra sistemática y el número 3 se selecciona como punto de partida. A ver, ¿qué requiero para una muestra sistemática? A ver. ¿Qué necesito calcular de primero? Vamos a ver, aquí le preguntamos. Alánis. Necesito para una muestra sistemática. Alánis. Alánis. No sé, Alánis, pero la población, ¿no? La muestra, la media poblacional o algo. La K, ¿no? La población entre muestras. Eso mismo. Cuando identificar la población, identificar la muestra y luego sacar la K. Necesitan el N mayúscula y el N minúscula. El N mayúscula y el N minúscula. Y luego necesitan el K. Ok, ¿cuántos es el N mayúscula? El N mayúscula son 24. Hay 24 porque hay uno que empieza en cero. Y el N minúscula dice, usen, usen con el, con lo último, la última información disponible. Con seis establecimientos. ¿Y qué es el K? Que el K es N entre N, ¿verdad? ¿Y cuánto es 24 entre 6? Seis son cuatro. Entonces hay que escoger uno de cada cuatro empezando por dónde. A ver, este. Por el 3. Por el 3, muy bien. A ver. Entonces vean ustedes que acá dice, aquí el ejercicio dice que el, bueno, el 3 se selecciona como punto de partida. El 3 es un número aleatorio. Selecciona tres y cuenta ahora que cada cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Marca. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Hola, bien. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Entonces esos son los seleccionados. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis seleccionados. Muy fácil. Muy fácil. Bien, ahora finalmente dice, ahora seleccione una muestra estratificada. Pero ¿cómo hago una muestra estratificada? A ver. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está el que me está ayudando? Vamos a preguntar. Dice Brandon. ¿Qué necesito para hacer una muestra estratificada? Profe, se necesitan estratos que se combinarán. Necesito saber cuántos estratos hay, ¿verdad? Bueno, me parece que hay solamente, hay dos estratos. Hay un estrato llamado C y hay un estrato llamado A. Así es. Necesito saber cuántos, cuántos hay en C y cuántos hay en A. A ver, ¿cuántos hay en C y cuántos hay en A? Bueno, contemos. Uno, dos, tres, cuatro. Ocho la diferencia. Siete, ocho. Muy bien, ocho. Dieciséis y ocho. Dieciséis y ocho son, si no me equivoco, son 24. Va a un pin. Cuatro, cero, cintitrés. Ahora, necesito sacar un porcentaje, ¿no? Necesito sacar un porcentaje. ¿Cuánto es dieciséis entre veinticuatro? Ok. Cero punto sesenta y seis. Eso mismo. Y cuánto es ocho de veinticuatro. Ocho de veinticuatro es, dice, cero punto treinta y tres. Y el total obviamente va a ser de uno. Ahora, yo tengo, yo tengo que la muestra, ¿verdad? Que la muestra que tengo que sacar, la muestra estratificada, tiene que ser de tamaño siete. Entonces, de esas siete, ¿cuántas son C y cuántas son A? Esto es muy fácil. Multiplico siete por el porcentaje. Le hago así, siete por sesenta y siete, cero punto sesenta y siete. Y me van a dar cuatro personas y un enano, dice. Bueno, cuatro personas y un enano, pues en realidad son cinco personas, ¿verdad? Y aquí también, ¿verdad? Siete, lo multiplico por la probabilidad, por el cero punto treinta y tres. Y me van a dar, si no me equivoco, las dos personas restantes. Dos y... Disculpe, ¿de dónde sacó el siete? ¿El qué? El siete, ¿dónde lo sacó? Es que no me fijé. Ah, no, no son siete, son seis, perdón. Son seis, no son siete, son seis. Los estaba probando. Son seis personas. Entonces, de esas seis personas, cuatro son de C. Y me parece que las restantes dos son de A. Ahí está. Entonces, se multiplica el número de muestras deseadas por este porcentaje. ¿Ve? Y ahí van a tener seis. Ahora, ahora, vean que me están pidiendo una muestra estratificada. Lo que me están pidiendo es una muestra estratificada. Tengo que escoger cuatro C y dos A. ¿Cómo hago? Bueno, tengo que escoger seis números aleatorios, ¿verdad? Tengo que escoger seis números aleatorios. Sin embargo, tengo que asegurarme que sean cuatro C y dos A. Profe, ahí como que lo dividiría los C y los A para sacar los números aleatorios, para que no choque. Bueno, sí, puede ser este, o puede hacer esto, o puede hacer lo siguiente. Vea que fácil. Saco varios números aleatorios. Bueno, aquí hay varias formas. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, digamos, de la forma, digamos, que aprendimos. Calculemos números aleatorios de cero a 23. Aleatorio entre cero a 23. Y voy a sacar varios números aleatorios. No importa, saquemos varios, así, ve, así. Estos son números aleatorios, ven. Todos estos son números aleatorios. Voy a ponerme aquí, el 18 es el primero, ¿eh? El 18 es el primero. ¿Ese qué es? Ese es un A. Ese es un A. Ya llevo un A, ¿verdad? Ya llevo el 18. Voy con el segundo. Ya hice este primero, voy con el segundo. ¿El segundo qué número es? Es un 10. Marco el 10 y vea que también es un A. 18. Y 10. Vea que curioso. Ya tengo todos los A. Ya tengo el 18. Y el 10, que son A. Ya no necesito sacar más A. Ahora tengo que sacar solamente cuántos C. Cuatro. Correcto. Y si de pura casualidad me sale un A, ¿qué hago? Lo omito. Lo salto y sigo buscando C. Exactamente, lo ignoro. Ve, por eso saqué varios números. Bueno, el 19 ya está repetido. Luego el 2. El 2. Vamos a sacar el 2. El 2 es un C. Este sí me sirve. Perfecto. Veando con suerte. Un 2. Luego el 5, ¿verdad? El 5 es, dice... El 5 es un C. Sí me sirve. Y claro, a ustedes no les van a salir estos números, ¿verdad? 5. Cuidado me ponen estos números en la práctica, ¿verdad? Porque se los pongo mal. Después el 5. Bueno, el 5 ya salió. Luego el 3. El 3 es un A. Vea. El 3 es un A. No lo escojo. Lo ignoro. Lo ignoro. Luego el 23. El 23, que es un A. También lo ignoro, porque es un A. Luego el 9. El 9 es un C. Perfecto. Este sí me sirve. El 9. Lo voy poniendo aquí. El 9. Y solamente me falta un C, ¿verdad? Y después el 23. Bueno, el 23 ya... Luego el 14. El 14 es un C. Perfecto. Y 14. ¿Qué le parece? ¿Hay alguna duda de cómo resolver esto? Básicamente, estamos utilizando el Excel, ¿verdad? Estamos usando el Excel. La función de números aleatorios es esta, ¿verdad? Es esta función. Esta función que dice aleatorio entre. Ahí se las puse en el chat. Aleatorio entre. ¿Hay alguna duda de ese ejercicio? ¿Cómo? Bueno, más o menos, ¿verdad? La final consulta en relación a ese aleatorio entre. Ajá. Si yo guardo el documento y lo cierro, lo vuelvo a abrir, esos números se vuelven a regenerar aleatorios o queda ya guardado. No, no, se quedan, o sea, es una tómbula, es una tómbula, usted una tómbula, la agarra y se sacude, ¿verdad? Sí. No, pues yo le digo, ahora que usted tocó la fórmula, usted se le regeneraba de arriba. Sí, sí. A diferencia de Megastat que le queda ya valor fijo. Sí, correcto. Por eso es que hay que irlo marcando. Por eso es que hay que irlo marcando, ¿ven? Por eso es que hay que irlo marcando para que no se le pierdan. ¿Quién me iba a preguntar algo? Yo, este, hay una opción en la fórmula de datos, perdón, en la parte de fórmulas, arriba, donde dice opciones para el cálculo, ahí usted le da, ajá, opciones para el cálculo, en la esquina, opciones para este, donde hay una calculadora, ajá, ajá, y dice manual. Ajá, manual. Si usted le da manual, a los números no le cambian otra vez, ajá. Ajá, en cambio, si lo tienen automático, a vez que usted digita algo y da intercambio. Vamos a ver si es cierto, mire, 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 mire. Bueno, este, eh, vamos a marcar este, por ejemplo, así. Ah, mira. Este, escucharon, compañeros. Este, bueno, eso está muy bien, pero también pueden ir haciéndolo como yo lo hice, ¿verdad? Ir marcando, ir marcando, digamos, los números que ya utilizó, e ir marcando también los números seleccionados, cualquiera de las dos formas. O esta forma que yo no la conocía, que nos dijo la compañera, que donde es, como era, en dat, no, en, ¿dónde es? Entonces, en fórmulas, opciones, en fórmulas, en fórmulas, lo pone el tema, para que no se le cambie ese tipo de fórmulas, ¿ve? Vamos a ver si es cierto. Si copio aquí para abajo, bueno, no me, me sacó el mismo número aleatorio, ¿sí? Copiar, copiar, y pegar. Bueno, me sacó el mismo número aleatorio, ¿sí? Tal vez es. Este funciona, profe, disculpe, funciona. Pero lo que hay que hacer, lo hace. Ya después de que ustedes pida los números aleatorio, se lo pone. Ah, esa es la cosa. Entonces, vea, no lo vaya cambiando. Ajá. Claro, claro, vamos a poner. Después de que usted jala todo, ya lo pone manual. Ah, esa es la cosa. Vea, vamos a hacerlo. Fórmulas. Cinco puntos extra, profe. Póngase cinco puntos extra, sí. Entonces, usted dice, primero, primero le haga así. Y después lo pongo manual. Ajá, y ahora sí, ya puede. Sí, para que no le cambie, digamos, cuando usted digita algo. Acachete. Bueno, eso está bien, ¿verdad? O sea, sin embargo, pues siempre, vean, siempre es bueno, siempre es bueno que ustedes vayan marcando los seleccionados, ¿verdad? Que vayan marcando los seleccionados tal como los va escogiendo. A eso me refiero. Independientemente si lo hace así, fijo o automático o manual, el punto es que todos estos números son números aleatorios. Esa es la cosa. No importa si me vaya cambiando el de arriba o me vaya cambiando el de abajo, lo importante es que son números aleatorios. Y como números aleatorios los puedo escoger. A eso me refiero, vean. Y usted los va marcando y los va anotando. Vean, aquí yo ya tengo anotados cuáles fueron los números aleatorios. Alguna pregunta, alguna duda, algún tormento. Vean ustedes que el ejercicio dos es parecido. Dice, en la lista que aparece en la página siguiente, se registran los 29 hospitales que se localizan en las regiones de Cincinnati y la región norte de Kentucky. Dice, son números de 0 a 28. O sea, son 29, me parece. No sé por qué siempre cogen desde el 0. Les gusta el 0 ahí. Aquí está, ¿verdad? Desde el 0 hasta el 28. Y me parece que hay dos estratos. Uno MQ y uno que se llama E. Sí, vamos a, sigamos leyendo. Dice, también se menciona si se trata de un hospital médico, general médico y quirúrgico MQ o de especialidades, el E. Ahí está. Dice, selecciona una muestra aleatoria de 5, después una muestra aleatoria de 7, después una sistemática en donde el 2 es un punto de partida y una muestra estratificada en donde hay que sacar 7. ¿Qué le parece? Si ustedes se van, váyanse por favor a mediación virtual y van a ver ustedes que ahí van a digitar, van a ir digitando. Donde dice, digitar ejercicios de la práctica. Métanse ahí. Ah, caramba, pero se apreté el que no era. Si se meten, bueno, esto primero va en el cuaderno. Sería bueno que lo hagan en el cuaderno. Dice, dirección de correo electrónico. Bueno, aquí pone su dirección, ¿verdad? C-U-C-R. Dice su nombre, bueno, Rocher Bonilla. Su carnet, dice, vea qué viejo que estoy, 9-1-0-5-5-8. Siguiente, dice, digite las muestras seleccionadas separadas por comas. Ven, aquí es donde ustedes tienen que seleccionar, donde tienen que digitar, perdón, los ejercicios. Digo, las muestras seleccionadas, por ejemplo, escogió la 4, ahora la 8, coma, separada por coma, coma, la 8, la 10, la 15 y la 22, por ejemplo. Ves, ustedes simplemente ponen las muestras y las separan por comas. Probe, eso funciona así, por comas, que la vez pasada, dirá que no se podían poner comas. Sí, sí funciona, sí. Vea, ahí está. Digamos, cuando poníamos un número y que le poníamos decimales, poníamos comas. El sistema no agarraba las comas, tenía que hacer los puntos. No, de acuerdo, de acuerdo. Cuando es un número, cuando es un número, exactamente, es como las placas de los carros, sí, correcto. Cuando es un número que hay que digitar, ahí sí, ahí sí le dice, ahí sí no le permite poner comas. Pero aquí separado por coma es, o sea, varios números separados por comas, o punto y coma, o cualquier símbolo. Símbolo. Dice, está como las placas de los carros, sí, por su carnet, correcto. Puede ser así, verdad, y la separa por comas, ve, ocho, nueve, que sé yo, el veintidós, o el dieciocho, o sí que pueden poner el guión, verdad, o el ocho guión, el once, el guión, trece guión. O sea, simplemente son números, son números de, números de, digamos, de muestras seleccionadas, el dieciocho, qué sé yo, y el veintidós, dos. Aquí digita las muestras seleccionadas, aquí las muestras seleccionadas, ve, espero, espero que no todos tengan las mismas muestras. Ahí, porque estamos sacando cosas aleatorias, ve. Bueno, en el ejercicio dos van a hacer lo mismo, en el ejercicio dos van a hacer lo mismo, dice, acabamos de leerlo. Ahora sí, viene el ejercicio tres, alguien decía que el megastad le estaba dando problemas con las muestras, con la media muestral. Profe, el mío da problemas porque si lo pongo con decimales, me lo redondea a número entero, y entonces la respuesta no va bien. Vean, hablé con la gente del megastad y dice que sí. Hablé con la gente del megastad, yo le dije, vea, esto está pasando, y me dijo que sí. Me dice que es una pulga que tiene. Que sí, que el megastad le redondea, que le da el problema del redondeo, o sea, ellos van a arreglar eso y me lo van a volver a enviar. Ahora, mientras tanto, vamos a hacer lo siguiente, vean. Vamos a hacer lo siguiente. En mediación virtual, yo les dejé una, una, este, un Excel que dice distribución normal. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, profesor. Yo también se los envié por WhatsApp, pero no sé si lo, bueno, abrámoslo. Pues, poca gente me respondió. Esto es lo mismo que hace el megastad. Claro, el megastad lo hace más bonito, vean. Entonces dice, distribución normal calcula probabilidad. Les voy a hacer este ejercicio. Les voy a hacer el ejercicio 3, no importa, hagámoslo. Vamos a hacer este ejercicio. Dice, en el departamento de educación de la UR University, los registros de los estudiantes sugieren que la población estudiantil pasa un promedio de 5.5 horas a la semana practicando deportes organizados. Bueno, ahí hay una información, ¿verdad? ¿Promedio de cuánto? Aquí hay un promedio de 5.5 horas. Entonces, aquí en la distribución normal le pongo promedio 5.5 horas. Sigamos leyendo, dice, la desviación estándar de la población es de 2.2 horas a la semana. Desviación estándar es 2.2 horas a la semana. Y dice, basándose en una muestra de 121 estudiantes. Hay 121 estudiantes. Y vea usted que ahí ya me está sacando, ya me está sacando el error estándar, ¿verdad? De la media. Ustedes lo ven, sí. Dice, calcule el error estándar. Ya tengo el error estándar. Esta aplicación, esta aplicación me lo calculo inmediatamente, no tengo que hacerle nada. De hecho, es mucho mejor que Megastat. Perfecto, entonces esa es como una plantilla donde nomás digitamos los datos que nos dan el problema y dice. Correcto. Es lo que hace Megastat, ¿verdad? Pero me parece que Megastat hace cosas más gráficas, hace cosas más de dibujo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el error estándar de la media? Bueno, aquí está, ¿verdad? ¿Cuánto era? ¿Cuánto es? Dice, ¿cuánto? 0.1. 0.1, ¿verdad? El error estándar de la media muestra es 0.1. Bueno, ahí está, ¿verdad? ¿Será cierto eso? De ahí, calculemoslo a mano. Es que hay gente que a mí no me cree, ¿ve? Entonces, hagámonos a mano. ¿Cuál es la fórmula del error estándar? Disculpe, una pregunta. A ver, dígame. Bueno, yo estaba haciéndola así, igual que usted, y a mí el error estándar me da 2,2. 0,2. Vamos a ver. A mí también me da 0,2, profe. 2.2. 6. ¿Cuál es el valor que hay en X? No, el error estándar, recuerden, ¿cuál es la fórmula del error estándar? La desviación estándar dividida entre la raíz de... La desviación estándar entre la raíz de N, ¿verdad? Esa es la fórmula del error estándar. Hagámoslo a mano para ver si está bien. Dice, la desviación estándar dice que es 2.2, ¿verdad? Y abajo, la raíz de N, ¿cuánto sería? ¿La raíz de cuánto? La raíz de 121. ¿Y cuánto es? Dice 0.2. Me salió aquí 0.1. B6 de persona estándar. Entre raíz de B7. No está bien. Profe, a mí los números están separados por coma, no por punto. No sé si eso tiene que ver en algo. Vamos a ver. A ver, insertar, ¿dónde era? Fórmulas. Ah, ya se... Ah, ya se... Vean, ¿vio? ¿Dónde está la compañera que nos lavó la cabeza? Aquí estoy, profe. Es por su culpa, ¿vio? Se me olvidó decirle, sí. Digamos, hay que apuntar los datos aparte, porque si no, las fórmulas no le van a funcionar. ¿Ustedes vieron lo que pasó? Vean, tengo que quitarle eso de manual y dejarlo en automático para que me haga el cálculo. Si no, no me lo hace. Ay, compañera, quítese. No, acá se tira todo el... Quítese lo... Se tira todo el día en ese error. ¿Cómo? Casi se tira toda la tarde en ese error, porque estaba difícil. Sí, ¿verdad? No había forma de saberlo. Yo dije, algo. ¿Dónde está la compañera? Quítese los cinco puntos que le regalé. Póngase menos cinco, ¿verdad? Menos cinco. Más bien, quítese cinco puntos, sí. Uno tiene que tener... Ven, por eso es que hay que tener cuidado, ¿verdad? Con esas... Hay que dejarlo aquí en automático para que vuelva todo a la normalidad, ¿verdad? Ahora sí le da 0.2. Sí, profe. Yo sabía que algo iba a haber. Yo sabía que algo no me gustaba ver en eso. Ahí nos hubiéramos... No, y también es bueno también tener una calculadora, ¿verdad? Para probar, ¿verdad? Porque, pues, pueden ocurrir esas cosas. Bueno, aquí la compañera, pues, nos lavó la cabeza. Bueno, pues, está bien. A ti se aprende. Entonces, no es 0.1, sino que es 0.2, ¿verdad? El error estándar. Ahora, preguntan lo siguiente. Dicen, ¿cuál es la probabilidad de que se encuentre una media entre cinco y seis horas? Entre cinco y seis horas. Entonces, tenemos que sacar, ¿verdad? Lo que hay, ¿verdad? A uno, a uno, hay que quitarle lo que hay menor de cinco, ¿verdad? Y hay que quitarle también lo que es mayor que qué. Mayor que seis. ¿Ustedes recuerdan esto? Si ustedes van al megastad... El megastad, o yo, a mí, si ustedes hacen un dibujo, por ejemplo, una de las grandes desventajas de dar clases así es que uno no puede hacer un dibujo. En la pizarra sí. Vamos a tratar de hacer un dibujo. ¿Qué está? Si se fijan, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Aquí tenemos una... Bueno, me quedó horrible. Aquí tenemos una curva. Bueno, la curva de los picapiedras. Y lo que nos están pidiendo es, digamos, cuánto hay entre cinco y seis, ¿verdad? Entonces, a uno, ¿qué le tengo que restar? Le tengo que restar esto de acá. Y esto es la probabilidad... La probabilidad de menos... Uy. De menos... ¡Ay! Que feo se escribe así. De menos... De menos de cinco. Profe, ¿puedo utilizar la letra A que ahí le pone el texto normal? La que está en la parte del terapia de pintura. Bueno, de cientos y todos. Eso sí. Ah, ya sí. Ah, dice usted así. No, no. Ajá. Exactamente. Más rápido, más sencillo. Póngase cinco puntos. La probabilidad... A uno le tengo que restar la probabilidad de... Menos cinco, ¿verdad? Menos de cinco. ¿Verdad? Que es este pedacito de ahí. Y después le tengo que restar, ¿qué cosa? Esto de aquí, ¿verdad? La de superior a seis. El exceso de seis. El exceso de seis. Correcto. Aquí. Y le tengo que restar, dice, luego la probabilidad o el exceso que dice más o mayor de seis. ¿Verdad? Y eso me queda lo del centro, que es de cinco a seis. Entonces, en la aplicación esa que les di, calcule usted, calcule usted primero menor de cinco. Calcule usted menor de cinco. Entonces, aquí tiene que poner cinco. Aquí tiene que poner cinco. Y menos de cinco, ¿cuánto es? Dice cero punto cero cero seis dos. Cero punto cero cero seis dos. Eso es lo que hay menor de cinco. Ahora, ¿cuánto es mayor que seis? Aquí lo pone. Simplemente pone, quita el cinco y pone un seis. ¿Y cuánto es el mayor que seis? Cero punto cero cero seis dos. Mire, qué casualidad. Cero punto cero cero seis dos. Y ahora sí, haga la resta de uno menos esto menos esto. A uno le resta este y le resta este. Y la respuesta le va a dar cero punto noventa y ocho setenta y seis. Y esa es la respuesta. Ponga ahí la respuesta. Yo creo que este es más fácil, incluso que me está cero punto noventa y ocho setenta y seis. Sí, sí captan cómo se utiliza la aplicación. Sí. Sí, profe. Me parece que la aplicación esa que les mandé, incluso es un poquito más rápida, más fácil. Yo les dije a la gente del Megastad, vea, es que ustedes hacen mucha cosa loca ahí, ¿verdad? Cosa que se puede hacer mucho más fácil así, ¿verdad? Bueno, y me dieron ahí un par de insultos, ¿verdad? Pero después al final me dijeron que tenía razón, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora hagamos el siguiente ejercicio. Ve que aquí solamente hay que digitar, nada más. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ahora dice que es... Calcule la probabilidad de que la media muestral es entre cinco punto tres y cinco punto siete. Es la misma historia. Vamos a ver. Ahora aquí es cinco punto tres. Vamos a borrar un poquito. ¿Cómo era, compañero? ¿Cómo es que se borraba? Ya no. La letra, nada más la... Le pongo aquí, ¿verdad? Entre cinco punto tres, así. Entre cinco punto tres y cinco punto siete, así. Entonces, aquí lo que voy a calcular aquí es uno, ¿verdad? Ahora menos la probabilidad dice uno, menos la probabilidad dice menor a cinco punto tres y menor y también, perdón, y menos también. Y también le voy a quitar la probabilidad de ese ahora mayor a cinco punto siete. Bueno, eso es fácil aquí en esta aplicación. Entonces, vamos a poner así. A uno, a uno, ¿verdad? Le voy a... Dice, probabilidad dice menor a cinco punto tres y probabilidad mayor a cinco punto siete. Entonces, aquí ustedes lo hacen de la forma más rápida que puedan, a cinco punto tres. El menor dice cero punto quince ochenta y siete. Y el mayor, ahora el mayor tengo que poner cinco punto siete. Da casualmente lo mismo, cero punto quince ochenta y siete. ¿Por qué da la misma probabilidad? Dice, de quien sabe. Debe ser o casualidad o porque están en el puro centro. Entonces, aquí hago el cálculo completo de uno, ¿verdad? Le resto cero punto quince ochenta y siete. Y a esto le resto cero punto quince ochenta y siete. Y la respuesta me da cero punto sesenta y ocho veintiséis. Y esa sería la respuesta. Y la respuesta aquí, bueno. Cero punto sesenta y ocho veintiséis. ¿Dónde está el compañero que me? Había un compañero por acá que nos hablaba de los comas. Vea, cuando usted se iba a poner un ejercicio, cuando usted va a poner, ¿dónde estás? ¿Quién era? Brandon. Edwin, profesor. Edwin. Edwin, cuando usted va a poner la respuesta de un número, un número, el número, un número, ahí sí tiene que ser con puntos. Vea, por ejemplo, ese. El error estándar de la media, ¿cuánto es? Cero. Coma. Mire. Ahí no. Puse puntos, dice cero punto dos. La probabilidad del B, ¿cuánto me dio? La probabilidad del B me dio, dice cero punto noventa y ocho setenta y seis. Entonces le hago así, cero coma. Si le pongo el coma, me tira un warning, ¿verdad? Cero punto noventa y ocho setenta y seis. Y la probabilidad del C, ¿cuánto es? La probabilidad del C dice que es cero punto sesenta y ocho veintiséis. Cero punto sesenta y ocho veintiséis. Y me falta un último ejercicio, ¿no? Que dice que tan extraño sería obtener una media muestral mayor a seis punto cinco horas. Bueno, ese es fácil. Ese es fácil porque solamente tengo que buscar el superior a cinco, seis punto cinco. El superior a seis punto cinco. ¿Verdad? El superior a seis punto cinco, vea usted que... De ahí, es cero. ¿Qué problema? ¿Qué tan extraño es? Sí, es muy extraño. ¿Cuál es la probabilidad que ocurra esto? Mayor a seis punto cinco. La mayor... Una consulta rápida y... ¿Por qué menor de tres punto... Menor de cinco punto tres le dio igual que el mayor de cinco punto siete? Ese, el de cero quince ochenta y siete. Estos dos. Ajá. Esto es tal vez, tal vez, porque se llama... Bueno, primero puede ser casualidad, ¿verdad? Y la otra cosa es que eso se llama una... Es posible que esto sea simétrico, o sea, que la distancia que hay de aquí a acá hasta el centro, el puro en medio, es la misma distancia que hay acá. Y de hecho, creo que sí es, ¿verdad? De cinco punto tres al promedio, que es... El promedio, ¿se acuerda que es cinco punto cinco? De aquí para acá hay cero punto dos unidades, y de aquí para acá hay cero punto dos unidades también. Ajá. Sí, sí. Ok. Bien, este... Volviendo al otro ejercicio, dice, ¿qué tan extraño debería... Sería obtener una media muestra mayor a seis punto cinco? Bueno, es rarísimo. Cero punto cero cero cero. Entonces, usted le... Bueno, implementación... Simplemente pone esa probabilidad, cero punto cero 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 cero. Esa es la probabilidad que ocurra. O sea, definitivamente sí es algo rarísimo. Para las respuestas, ¿hay que utilizar cuatro decimales? Bueno, ahí pongan los decimales que les dicen ahí, que les indican ahí. Casi siempre son cuatro, sí. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Me parece que hay otro ejercicio, otros ejercicios... Bueno, hay los ejercicios de... Vamos a ver... Bueno, luego viene otro ejercicio, bueno, bastante parecido, ¿verdad? Este, el cuatro es bastante parecido. ¿Ves? Distribución de la muestra, de la media, de la muestra de la media, igual, ¿ve? Es parecido, el error estándar, igual, ¿verdad? ¿Qué porcentaje es igual, 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 igual. Es exactamente igual al que acabamos de hacer. Vea, este, el cinco es igual también, dice, vea. La media muestra en que los hombres se casan por primera vez. Podría volver a explicar el D del tres, porfa. ¿Otra vez, perdón? Sí, podría explicar el D del... El tres del D. A ver, el D. Sí. Dice, ¿qué tan extraño sería obtener una media muestra mayor a 6.5 horas? El X ahí es 6.5. Y mayor a eso, ¿cuánto es? Cero. ¿Cero coma cero? Sí. Y un montón de ceros. Y un montón de ceros. O sea, que eso es bien extraño que ocurra. Exactamente. O sea, parece que... Tiene más probabilidad de que no suceda. Claro, eso sería... Eso vendría como por aquí, vea. Esto vendría... Esto va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Y va bajando y... Y por aquí está el 6.5. Entonces, superior a eso, no hay prácticamente nada. Lo que va a hacer es una cinta, en realidad. Exactamente. Con cuatro decimales sería cero, ¿eh? Entonces, sí. Eso es. Este... Les hablaba del ejercicio 5. Vea, el ejercicio 5 es igual. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que... La edad a la que se casen por primera vez sea menor de 25 años? Y ahí tiene que los hombres se casan, dice, a los 24.5 años. 24.8. La definición estándar, dice, es 2.5 años. La muestra de 60. Entonces, te preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que se casen por primera vez sea menor a 25 años? Ve que es un problema en Estados Unidos. Luego, luego viene... Vienen ejercicios de intervalos de confianza, pero esto ya ustedes ya lo saben hacer. Váyanse a mediación virtual. En mediación virtual también les dejé de nuevo el Excel de estimación. Vea, vea todas las herramientas que usted puede utilizar. A cada una le he puesto su nombre, sí. Aquí en la estimación, ustedes abren y... Y está la estimación, vea. Aquí está la estimación. Muestra grande. Vamos a ver. Dice Bob Nail, es propietario de Nail Texaco Gas Town. A él le gustaría estimar la cantidad de galones de gasolina que vendió. Suponga que la cantidad de galones vendidos tiende a seguir una distribución normal. Bueno, ahí no hay ningún problema. Perfecto. Distribución normal con una desviación estándar de 2.3 galones. Bueno, tenemos que poner esos datos, ¿verdad? Desviación estándar es... ¿Cuántos galones? 2.3. Luego dice, de acuerdo con su registro, selecciona una muestra aleatoria de 60. Tenemos un tamaño de muestra de 60. Y nos falta el promedio. Dice, de acuerdo con su registro, selecciona una muestra aleatoria de 60. Y descubre que la cantidad media que está vendida es de 8.6. 8.6. Ahora preguntan, ahora preguntan, ¿cuál es el estimador puntual de la media poblacional? A ver, ¿cuánto es el estimador puntual? A ver. La media poblacional, la puedo saber, ¿cuánto es? La de toda, toda, toda la población. A ver, jóvenes, según lo que han leído, la media verdadera poblacional, ¿la puedo saber con exactitud? La poblacional. Esa no la puedo saber, nunca la puedo conocer, es desconocida. La que yo conozco, es la que yo puedo obtener de una muestra. ¿Cuál es el estimador puntual, entonces? ¿En el ejercicio tengo algún promedio, por ejemplo, que me pueda ayudar? Sería el 8.60, porque es la media de galones vendida. El único que tengo, sí, correcto, 8.60. Yo le digo, vea, yo la media poblacional nunca la voy a saber y nunca la voy a conocer. ¿Por qué? Porque es de la población, generalmente son desconocidos. Yo tengo una muestra de 60, donde saco un promedio que tal vez nos puede servir. Bueno, ¿cuánto es? 8.6, bueno, ya hay ni modo. No, 8.6. Ahora, ¿cuál sería la estimación al 99? Vea, aquí le pongo que 0.99. ¿Y cuánto es la estimación? De 7 puntos, pongámosle dos decimales por aquello. Bajémosle el número de decimales. De 7.84, ¿hasta dónde? A, ¿a dónde? A 9.36. Esa es la estimación al 99% de confianza. Ahora, ¿qué significa el intervalo anterior? A ver, ¿qué significa? El verdadero valor de la media poblacional con 99% de confianza y basado en esta muestra, en esta muestra, ¿verdad? Está entre 7.84 y 7.36. ¿Qué le parece? Eso es, así de sencillo. Dice, el verdadero valor de la media poblacional con 99% de confianza y basado en esta muestra, está entre 7.84 y 9.36. Ahora, ¿cuál sería el intervalo de confianza si la población fuera de 1.500? ¿Qué es lo que hago ahí? ¿Dónde está el compañero? Brandon. Si la población fuera de 1.500, ¿cómo sería el intervalo de confianza? Se cambió el valor, Robert. Aquí lo tengo, ¿verdad? Aquí lo tengo. Dice, ¿se conoce el tamaño de la población? 1, sí y 0, no. Le voy a poner aquí, ¿qué le pongo? Le pongo que sí. Le pongo que sí, la palabra sí, ok. Bueno, 1. Eso, lo estoy probando, lo estoy probando. ¿Y qué le pongo en el tamaño de la población? La que nos dan, el dato que nos dan. ¿Cuánto es? 1.500, dice 1.500 y el intervalo, vea usted que ahí se armó, bueno, ya el número de decimales y dice que va de 7.85 a 9.35. Bueno, no es mucha la diferencia, ¿verdad? Bueno, porque hicieron esta pregunta, 7.85. El factor de corrección en realidad no es casi nada, nada, 9.35, 36, 35, 35. Recuerden que cuando se conoce la población, pues se corrigió ahí, ¿verdad? Realmente el factor de corrección no hizo mucho, ¿verdad? ¿Qué parece? Luego me piden hacer el ejercicio 7. Bueno, el ejercicio 7 es simpático porque aquí me dan unos datos. Unos datos sueltos en donde yo tengo que sacar el promedio y la división estándar. Antes de usar la hoja Excel que dice muestra pequeña. Estimación, dice ahí muestra pequeña. Sí, sí, muestra pequeña. El ejercicio 7 es una muestra pequeña. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Es una muestra pequeña. Tienen que utilizar en el Excel que les mandé, dice la muestra pequeña. Y ahí poner los valores. Después, ¿qué sigue? Después dice María Wilson, dice desea postularse para la alcaldía de la ciudad de Berkulch. Pero antes de solicitar la postulación decide realizar una encuesta. Ajá. Entre los electores. Dice una muestra de 400 revela que 300 la apoyan. Ve, es una proporción. Dice estima el valor de la proporción. Bueno, aquí está obviamente, aquí se lo dan, hombre. La proporción de la población. En el Excel, en el Excel, eso está en la tercera hoja que dice una proporción. Aquí. Aquí ponen. ¿Qué más? Luego, el ejercicio 9 es un ejercicio de cálculo de tamaño de muestra. Dice un procesador de exanahorias corta las hojas, lava las vegetales y los inserta en un paquete. En una caja se guardan 20 paquetes para enviarse. Para controlar el peso de las cajas, se revisan unas cuantas. El peso medio fue de 20.4 y la desviación estándar de 0.5 libras. Este dato lo necesito. ¿Cuántas cajas? Ojo, tamaño N. Se debe tener la muestra para conseguir una confianza del 95% de que la media de la muestra no difiera de la media de la población por más de 0.2 libras. Ahí está. Tamaño de muestra. Esto lo realizo. Esto lo realizo con la... Bueno, digo yo la fórmula. El tamaño N para promedios. ¿Por qué promedios? Porque viera que aquí requiere una deviación estándar. Tengo una deviación estándar, sí, 0.5 libras. 0.5 libras. Tengo un error máximo admisible. ¿Sí? Que la media no difiera de la media de la población en más de 0.2 libras. Ese es el error. 0.2. Y ahora solamente necesito el nivel de confianza. Y el nivel de confianza dice que es 95. 0.95. Y el tamaño muestra, míralo. Ahí está. 25. Bueno, ya le hice uno, ¿verdad? Bueno, le hice un montón. N es igual a 25. Esa es la cantidad. Esa es la cantidad de cajas que tiene que mostrear. Y el segundo ejercicio y el ejercicio final, el último ejercicio, dice que el presidente de los Estados Unidos desea un cálculo de la proporción de la población que apoya su actual política. Relacionada con las revisiones del sistema de seguridad social. El famoso Obamacare. Dice, él quiere que el cálculo se encuentre a menos de 0.04 por ciento de la proporción real. Vea que este es un cálculo de tamaño muestra con proporciones que está en la última hoja del Excel de estimación. La última tamaño N para proporciones. Dice, dice así, suponga un nivel de 95 por ciento y los asesores políticos del presidente calculan que la proporción que apoya la actual política es de 0.6. Esa es la proporción, 0.6. Dice, ¿de qué tamaño debe ser la muestra? ¿De qué tamaño debe ser la muestra? Aquí calculan el tamaño. Dice ahora, ¿de qué tamaño debe ser una muestra si no hubiera ningún estimador de la proporción actual que apoya la actual política? ¿Qué pasaría si esto ustedes no lo tuvieran, esta información de cuánta gente apoya la actual política? ¿Qué es lo que se toma? ¿Qué valor se toma? Según lo que ustedes leyeron. A ver, preguntémosles a Brian. Si usted no tuviera, en la primera, en el ejercicio A, usted usa este 0.6, ¿verdad? Como una estimación de la proporción para hacer el cálculo de tamaño de la muestra en el ejercicio A, ¿verdad? Pero en el ejercicio B, dice, ¿qué tamaño debe ser la muestra si no hubiera disponible ningún estimador? Si esto que está en verde no estuviera disponible, ¿qué valor toma usted para P? Tendría que calcularlo. No, hay que poner un valor. Habíamos hablado de un valor cuando no hay información disponible. 0.5. Correcto, ahí lo puso, 0.5. Muy bien, Nayavid. Póngase 0.5 puntos extras. No, mentira. Entonces, el primer caso es con 0.6, porque eso es lo que le dicen los asesores. Y en el segundo caso, en el caso B, es 0.5, porque dice, si no hubiera disponible ningún estimador. Esa es la práctica. Bien, hablemos de negocios. ¿Para cuándo tienen un resuelto? Bueno, ya les hice varios ejercicios. Profe, para el fin, porfa, que yo tengo clases ahorita. Sí, profe, yo tengo clases ahorita. Sí, profe, yo tengo clases ahorita. Profe, está truco. Yo tengo que trabajar mañana, profe. Vea, necesito que, pues, trabajen con la práctica, verá, lo más pronto. Díganme ustedes. Profe, y no sé qué. Mañana en la noche. A la gente, vean, la gente de Turrealba. Domingo antes de mediodía. Domingo en la noche. Vean, a la gente de Turrealba le costó. La verdad es que le costó. Les costó bastante, verá. Por eso es que voy a compartir este video con ellos. A ver qué. Espero que les ayude. A ellos se los dejé para el domingo al mediodía. Perfecto. No puede decir, espérense. Como el lunes, al mediodía, para el día siguiente. Sí, pero es que ellos empiezan a las nueve. El domingo está bien, Proja. No, vean, seamos justos. O sea, ellos les dejé. Sí, el domingo. Bueno, vamos a ver. Sábado, domingo. A ver, viernes, jueves, jueves. Viernes, sábado, domingo. Tres días. Ustedes serían, digamos, hoy sería. Hoy es viernes, sábado, domingo. Digamos, el lunes al mediodía. ¿Qué les parece? Está bien, Proja. Está bien, Proja. Perfecto. Me parece algo mejor. Fue gratis. Excelente. Bueno, ya les hice un montón de ejercicios. Sí, ya vamos encaminados. Vean, lo que, sobre todo, vean, este, sobre todo lo que yo quiero es que pongan en práctica esto del Excel, ¿verdad? Por eso yo les estoy dando a ustedes herramientas para resolver cosas, para que lo, hay que lo usen. ¿Les parece? Sí, Proja. Bueno, entonces, vean, ya son las 2.17, vean, ya se pasó, se recontrapasó el tiempo de nuevo. Yo tengo que cortar la grabación, porque solamente, supuestamente, era una hora, ¿verdad? Ya se me pasó el tiempo. Voy a terminar la grabación, este, sincrónica. Nos vemos, nos vemos en el chat, veámonos en el chat y vayan haciendo los ejercicios. Todavía tenemos, ustedes tienen tiempo hasta las 5, ¿ve? Pueden avanzar con algunos y cualquier cosa me preguntan en el chat. Sí, claro. Está bien, Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Pueden en el chat, entonces. Ok. Saludos, saludos.